Música Música Yo besito todo lo que siento por ti Quisiera estar a tu lado y poderte contar Te rojo con esta canción, te lo voy a decir Todo lo que yo siento, aquí en mi corazón Yo siento la verdad, lo que yo nunca pensaba pasar Voy a decirte todo lo que siento por ti No puedo creer No puedo creer Más de una vez No puedo creer No puedo creer No puedo creer No puedo creer Más de una vez Ay, 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 ay Y arriba las mujeres Y vamos, vamos, que somos Música 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 Música